Al recordar aquel lugar Por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso Que tuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos Y oigo tu voz Mas al final, para mi mal Veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía olvidar Y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Mal delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Yo debía olvidar Y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Mal delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Solo ahora, en mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía olvidar Yo debía olvidar Yo debía ya dejar de pensar Yo debía ya dejar de pensar Mal delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Yo debía olvidar Yo debía olvidar Y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Mal delante de tantos recuerdos Me pongo a llorar Le seco a llorar Qua llorar Qua llorar Qua llorar Qua llorar Bendote July La Qua llorar Qua llorar Qua llorar